¿Qué podría ser un asesino serial el sujeto que ha ultimado a cinco indigentes arrojándole a una roca en la cabeza, cuyos crímenes han ocurrido en menos de una semana? Sin embargo, la fiscal central ya se encuentra trabajando en el perfil criminal para poder establecer si podría ser calificado de esa manera, según lo dio a conocer el encargado de la Fiscalía Central de Jalisco, Fauto Mancilla Martínez. Necesito yo que terminen el análisis del perfil criminal de esta persona para dar un sí. Yo no quisiera darle ahorita un sí, que es lo que todo nos va apuntado, indicó el funcionario. En el análisis se consideran aspectos como horarios, traslado, formas en que se cometen los asesinatos, y la manera en que se escogen las víctimas. Que no se te pase, haya en el cuerpo de un hombre al que le arrojaron una roca en la cabeza indicó que en los cinco casos que han ocurrido del 18 al 24 de octubre las personas son de condición de calle, las cuales en ninguno de los casos han causado daño social. Masilla señala que se investigan otros crímenes ocurridos tiempo atrás cuando pasa este tipo de situaciones de manera inmediata que nos alertamos. Tenemos que revisar todo el archivo del área de homicidios, de lo que tenemos mínimo un año a la fecha, ello debido a que puede ser una persona que lo planeó, y por diversas causas desiste y luego regresa a cometer los crímenes. Para el fiscal podría tratarse de una sola persona, sin embargo no se descarta que sean más hablamos de una sola persona por el modus que hemos estado viendo la escena, no podemos descartar a ciencia cierta que tenga más cómplices. Las cámaras de videovigilancia ya son revisadas para tener más detalles respecto de los homicidios y del agresor. Mira esto, asesinan a otro indigente en Guadalajara, suman 5 muertes en menos de una semana. La Fiscalía General también analiza el caso del hombre que en 1989 fue catalogado como mata indigentes, para poder esclarecer este nuevo caso. Se toma en cuenta porque recordemos que puede ser cíclico los eventos que se pueden estar suscitando, recordemos en aquellas fechas fue épocas de invierno, épocas de frío. Analizamos los perfiles y tenemos que ver qué datos podemos obtener ahí, ya que los estudios o la experiencia nos tiene que dar para resolver estos casos, señaló Mancilla Martínez. Hasta el momento ninguno de los cinco indigentes ha sido reclamado, por lo que sus cuerpos continúan en la morgue. Hasta el momento ninguno de los cinco indigentes ha sido reclamado, señaló Mancilla Martínez.